Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy te voy a platicar acerca de una pagina donde vamos a poder ganar dinero directamente a nuestra cuenta de Paypal completamente gratis Te voy a presentar también una prueba de pago de esta extraordinaria pagina de la cual tiene bastante tiempo que no hablo Y estoy seguro que muchos de los nuevos suscriptores no conocen todavía a Timebooks Timebooks es una pagina donde vamos a tener muchas opciones para sumar saldo Vamos a tener opciones como contestar encuestas, ver videos, unirnos a redes sociales, descargar aplicaciones, visitar sitios Bueno, la verdad es que tiene una gran variedad de opciones para que podamos sumar saldo directo a nuestra cuenta de Paypal Lo que estamos viendo ahora es una pequeña lista de las personas que recientemente han completado una tarea, una oferta, una encuesta Puedes ver que hay personas ganando dinero de México, de Argentina, de España, de Chile, etc Si tú quieres registrarte en Timebooks en la descripción te dejo un enlace Ese enlace te va a regalar un dólar tan solo al comenzar Y podrás retirarlo tan pronto llegues al mínimo de pago que es de 10 dólares El pago se hace de forma automática todos los días jueves siempre y cuando tengas por lo menos 10 dólares en tu cuenta No es necesario que requieras el pago, de hecho no vas a encontrar ninguna opción para solicitar el pago Porque como te digo los pagos se hacen de forma automática Además de pagar hacia Paypal tiene otras opciones de pago como Payer y Bitcoin Para elegir tu método de pago ve a la sección que dice Settings Y desde aquí encontrarás la pestaña que dice Método de Pago Elige aquí la cartera a donde quieres que lleguen los pagos Y en la casilla de abajo introduce la dirección correspondiente Para guardar solamente hace falta que presiones el botón verde y listo Para comenzar a ganar nuestras primeras recompensas vamos a ir directamente a la sección que dice Earn Desde aquí vamos a encontrar todas las opciones que tenemos para ir sumando saldo Lo primero que nos muestran son la sección de las encuestas donde tenemos varios paneles Y podemos ir explorando cada uno de estos paneles para ver si encontramos alguna encuesta disponible Hasta el final de esta página vamos a encontrar algo que se llama Daily Poll Esta encuesta es por supuesto diaria y podemos ganar una pequeña cantidad en dólares Contestando una sencilla encuesta que por lo regular es de tan solo una pregunta Por ejemplo ahora nos dicen ¿Alguna vez ha comprado algo en la pestaña Cashback? Así que voy a contestar sinceramente esto Y ahora me dicen que ya me han asignado medio centavo de dólar directamente a mi balance En la pestaña contenido vamos a encontrar algunos sitios que podemos visitar a cambio de saldo Puedes observar que en este momento hay 17 opciones y estaría ganando 2 centavos de dólar Si visito todos estos sitios que están en esta lista El procedimiento es tan sencillo como darle en donde dice ver, esperar algunos segundos Y regresar hacia Timebooks para que te sumen el saldo Dentro de la misma pestaña contenido donde dice patrocinadores Vamos a tener más ofertas para poder visitar En esta sección nos estarían pagando un centavo de dólar Y tenemos 10 ofertas disponibles en este momento En la sección que dice presentaciones de diapositivas En este momento tenemos 20 tareas disponibles y estaríamos ganando 2 centavos de dólar Vamos directamente a la sección Instagram Donde nos dan algunas instrucciones que debemos de leer Por supuesto aquí será para que podamos seguir a personas en esta red social En la sección que dice videos vamos a encontrar una lista de videos Que podemos visualizar también a cambio de dinero Dice que debemos ver por lo menos 30 segundos este video Y recibiremos un centimo de dólar a cambio de ello En el de abajo nos piden ver el tutorial y nos darán medio centavo de dólar También tenemos la opción de invitar a nuestros amigos En la pestaña referir será donde puedes encontrar tu enlace de referencia En Timebooks puedes ganar el 15% de tu primer nivel de referencia El 2% del segundo nivel El 2% del tercer y del cuarto nivel Y el 1% del quinto nivel de referencia Donde dice muros de oferta vamos a encontrar precisamente eso Ofertas variadas donde podemos descargar aplicaciones Ver videos, contestar encuestas, registrarnos en sitios, etc Tiene también una sección de tareas donde están las famosísimas tareas de figure egg Y en este momento solamente hay una tarea disponible Y están pagando 70 centavos de dólar por realizar esa tarea En la pestaña que dice social vamos a encontrar distintas opciones Que tienen que ver con nuestras redes sociales En este caso tenemos una tarea solamente que nos pide suscribirnos a un canal Y nos estarán dando medio centavo de dólar Tiene también una sección que dice cashback Por si tú quieres realizar alguna compra en internet Y lo realizas a través de estos enlaces Te estarán regresando el porcentaje indicado en cada una de estas tiendas Por ejemplo si tú quieres comprar algo en AliExpress Y lo haces a través de este enlace Te estarán regresando el 7% de tu compra directamente en saldo en Timebooks En la sección que dice rodar o roll Aquí va a ser una sección muy sencilla Lo único que tienes que hacer es venir Oprimir el botón que dice rodar Y comenzará una ruleta donde puedes ganar los premios indicados en este recuadro Un tanto más abajo puedes observar los ganadores de los últimos premios Y puedes ver que los premios son a veces bajos, a veces medianos Pero la verdad es que no te quita nada Solamente tienes que venir, presionar ese botón y esperar tu recompensa Lo que estamos viendo ahora es el correo que me llegó hace 12 horas por parte de Paypal Informándome que Austrian Clearning me ha enviado 10.98 dólares Y aquí abajo nos dice que es por parte de Timebooks Earnings Lo que estás viendo ahora es la misma transacción dentro de mi cuenta de Paypal Puedes observar que está también aquí El nombre de la empresa que es Australian Clearning Payment Y me ha enviado 10 dólares y 98 centavos Sin ningún tipo de comisión directo a mi cuenta de Paypal Así que comprobamos, Timebooks está pagando sin ningún problema Si tú quieres registrarte el enlace como ya te dije está en la descripción Por ahora me parece que no tengo nada más que añadir Excepto decirte, si no estás suscrito a mi canal Suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet ¡Mucha suerte y hasta la próxima!